Oiga, en otras noticias y con otros personajes, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, anunció que estaban dispuestos a incorporar aportaciones de la oposición para la reforma eléctrica. Esto lo declaró hace unas horas. Bueno, pues ya le tengo información en relación a esas aportaciones de la oposición. Esto fue lo que dijo hace horas, hace horas, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. En México, estamos pensando en defender la soberanía energética de México y que tengamos una industria eléctrica fortalecida con la participación ordenada, planeada, del capital privado hasta por el 46 por ciento, que es una participación muy importante, superior a la de los países miembros en su mayoría de la OCDE, que la participación del 46 por ciento es el equivalente a todo el mercado eléctrico de Sudamérica, con excepción de Brasil, que es superior a buena parte de los países de Occidente, miembros también de la OCDE, y que esa participación del mercado, que es cercana al 50 por ciento, le va a permitir al pueblo de México que la energía eléctrica, la electricidad en México, se maneje con criterios de servicio público, suficiente energías limpias y que sea barata. Ese es el espíritu, la esencia de esta reforma que envió el presidente de México. Lo esencial es mantener estos criterios. Si las propuestas que recibamos de los otros grupos parlamentarios atienden lo esencial en materia de energías limpias y renovables, reconociendo que las hidroeléctricas, la geotermia y la energía nuclear también son energías limpias. Segundo, que se reconozca una revisión a las tarifas que garanticen que los mexicanos puedan tener 46 millones de familias, la pequeña y la mediana industria, el comercio, tarifas asequibles. Que además esté con criterios de planeación y de control a cargo del Estado mexicano. Si vienen en ese sentido, nosotros, repito, seremos propositivos y las incorporaremos como nuestras al proyecto de decreto. Ese es el propósito, el interés de nuestra coalición. Y precisamente sobre esto que ponía sobre la mesa Ignacio Mier ayer, hoy le informo, hay detalles, hoy le informo que Morena aceptará seis de las doce propuestas de Vapor México a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo leo de la revista electrónica. Sin embargo, Morena anunció su apertura a modificar la reforma eléctrica, la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, para incluir una serie de propuestas realizadas por la oposición. Ayer escuchamos, y cito, escuchamos doce propuestas públicas de tres partidos políticos. De esas doce, he tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la coalición, de revisar seis, y coincidimos plenamente en que vamos a hacer las nuestras. El jueves, Morena hará público a cuáles se suma para que vayan en una sola propuesta, explicó Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y cito nuevamente, por prudencia, así es mi obligación como coordinador del grupo mayoritario, es de establecer canales de comunicación y vamos a profundizar para que lleguemos a más acuerdos, añadió, adelantó que el derecho constitucional a la electricidad será una de las propuestas que se incorporarán. Por cierto, y grábenme muchachos, la Suprema Corte...